¡Suscríbete al canal! ...puedo hacer un gran estado. Que tú puedes aclarar la cuestión. Yo creo. Creo que su libro tiene razón. Y a lo mejor, a lo mejor... El desierto es un océano... ...donde jamás se hunde el remo. La sabra paso hacia el camino del éxito. Y en este océano los Bedú van donde quieren... ...y atacan donde les parece. Para el autor será una fórmula de lucimiento. Además... Y así es como debéis luchar ahora. Y... Puede haber honor entre ladrones. Pero eso nunca lo habrá entre políticos. Será la fórmula más correcta. ¿Quién es usted? Jesús Puente. Mi deuda contigo... ...no tiene precio. Sí, en cierta época. Ah, sí. Sí, así es. Y ciertamente el futuro será para ti mejor... ...que el pasado. No comprendo bien lo que quiere usted decir. Oh, sí. Proteger el canal de Suez. Sí, pero... ...el canal de Suez era una empresa grandiosa... ...y espléndida. Lo que sé es que el canal es de interés esencial... ...para los ingleses... ...y como consecuencia quizá para nosotros. Nos abría la ruta directa de la India. Tenía un valor para el imperio... ...y necesitábamos intervenir en el asunto. Sí, es fácil de comprender. Jamás podré olvidarlo. ¿Quién es ese que traen? Soy Aouda Ibutay. Con que tú eres ese célebre... Es Aouda de los Jovaita quien nos habla. Ya nos encontramos en otra ocasión... ...pero no tuve el placer de contemplarte tan de cerca. Es un placer para mí... ...que vengáis conmigo... ...a Guadirún. No. Para Carabend Nancy deseo encontrar algo... ...algo más... ...más especial. Pero soy pobre... ...porque yo soy un río... ...para mi pueblo. Yo soy Efnel Harish. Este es de Pueblo. Allí aprendí a leer y escribir. Se le busca por petición de su esposa... ...que está muy preocupada por saber qué le ha pasado a su marido. Para ciertos hombres... ...nada hay escrito si ellos no lo escriben. Así es. Sí. ¿Puede usted informar a la sala sobre su actuación el 15 de octubre de 1954? No. Ahora descansaremos. ¿Cree usted que es necesario hoy... ...hoy mismo? Tres horas. Ah, hola. Que a la te acompañe inglés. Oh, Clotaldo. Tú seas muy bienvenido. Yo, Alteza. Ojalá... ...me hubiera quedado en Tambris Wells. Clotaldo. Muy justa es esa duda que tienes... ...y solo quiero a ti satisfacer. Solo hay dos especies que se divierten en el desierto... ...los beduinos y los dioses... ...y usted no lo es. Exacto. Los personajes mandan. Luego los que son falsos son los personajes. Sí. Pero de momento solo quiere ser otra persona. A mí como editor me interesan los relatos reales. Son los que dan dinero. Sí, señor. Eso dice siempre. La gente no quiere fantasías. Ocurre igual que en el cine... ...neorrealismo. O sea, la vida misma. Supongo que sí. Todos tenemos problemas. La misma vida es un problema. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bien. Entonces, ¿qué diablos es esto? Con él... ...váis a trasladaros a nuestros territorios del África Occidental. ¿Por qué razón? Seguro que no se ha enterado del tratado Seix-Picot. Pero ¿para qué están ustedes aquí? ¡Dense prisa! Eso no es asunto mío. Gracias a Dios soy un soldado. Pero bueno, ¿sigo o no sigo? Todavía no lo comprende. Es una pieza clave de mi ofensiva. Ahora solo me resta deciros... ...que la patria espera que cumpláis con vuestro deber. Es todo lo que quiero. Mucha suerte. ¡Qué bárbaro! Nunca había visto matar a un hombre de ese modo. ¡Qué barbaridad! ¿Puedo hacerle un par de preguntas directas? Es decisión de su eminencia. Primera. ¿Qué es, en su opinión, lo que esta gente espera sacar de esta guerra? Eso no puedo saberlo. ¿Es que van a implantar una democracia en este país? Eso aquí y en todas partes es una locura. ¡Cállese, por favor! ¡Cállese! Siguiendo sus instrucciones, se informaba a Mr. Harris. Acudirá puntual a la cita. No comprendo por qué. No es capaz de cumplir como es debido sus actuales obligaciones. ¿Cuándo piensan salir? En mi modesta opinión y en la de mis hombres, el tiempo que se dedique a los beduinos es tiempo perdido. Claro que... ...hace algunos años se tardaba bastante más. ¡Cállese! ¡Y váyase! ¿Quién es ese? Te traerán mucha suerte. Allah favorece al misericordioso. Entre los cuales modestamente me incluyo. Es cierto, Orens. Eso es lo que quieren. Pues en eso... ...que tengo que agradecerte. No, es demasiado. Que en aquellos momentos... ...se me antojó genial. Es justo. ¿Sí queréis confiar en eso? ¿Diga? ¿Eres circassiano? Sí, sí, señor. Dios lo quiera. Eres desertor. Esa es una verdad como un templo, sí, señor. Sí, eres desertor. Me gustaría saber de qué ejército. De recesvinto, eso es. Azotadle. Lo que sea, pero que venga pronto. Esto no hay quien lo aguante. ¿Y a usted cómo le va? Yo soy Bedú. Bueno, ¿qué quiere de mí? ¿Puedo ayudarle? Ah, los Harry son gente muy sucia. Bueno, bueno, no se aflija. Algo podré hacer. ¿De veras? Hablaré con programación, con informativos, con quien sea, hasta que lo consigamos. Sí. Sí. En todos mis años de médico militar no he visto nada igual. Deje todo a nuestro cuidado. Ya tiene hechos los cálculos, si quiere verlos. Lo siento, señor. Dadas las circunstancias, debo tomar el mando inmediatamente. Siempre y cuando ustedes se ocupen de todo, porque mi amigo es aún menor de edad, legalmente. No, señor. No lo haré. ¿Pero de dónde me he secado a este monstruo? Yo soy Gogo. ¡Orens! ¡Doun! Es mi nombre de guerra. Sí, Orens. Nos le tenemos que llevar al club o a la sierra. Para servir a Lord Orensheriff. Oye, vamos a vigilarle, porque estos de los pueblos gastan unas bromas. ¿Cómo se va a enfadar contigo? Lo malo será que el déspota no quiera soltar el carro. ¿Por qué, señor? Hay sitio para los dos. No tiene sentido. Oye, pero hay que explicárselo todo, ¿eh? Nuestra unidad, el helicóptero y el carro de combate han salido a buscarlas. Pero aún no hay noticias. Y él nos condujo aquí para servir a Lord Orensheriff. Es la voluntad de Allah. Y siempre te harán compañía. ¿A cada uno? ¡Sí, sí!